Bueno, tenemos, hasta ahorita les debo decir, las viviendas que se han reportado como derrumbadas, en su mayoría son viviendas no habitadas, el día de ayer tuvimos una, un reporte por la noche, pero bueno, al final de cuentas, si cualquier persona tiene daños en su vivienda, tenemos programas de materiales de construcción, pueden acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano y Educación, donde bueno, pues vamos a estar apoyándolos con gusto. Por ejemplo, también tenemos sobre todo daños estructurales en tema de puentes, de vados, por ejemplo tenemos en el camino al Torreón, a la Hacienda del Torreón.